El destino me cambió la vida, conocí la eterna despedida y en camino voy sin ti. Que la música fuera cantada, fueran diferentes voces, diferentes tonalidades, le daban un ambiente muy agradable. Me gustó muchísimo la combinación entre el arte costumbrista, el folclor, con escena de la vida cotidiana. La responsabilidad de los actores me pareció impresionante. A pesar de que son poquitos, pueden llegar a ser muchos personajes. Bueno, a mí me gustó porque me traen muchos recuerdos de mi tierra. Me pareció espectacular. Me enseñó que a veces la vida es dura y que hay que alcanzar los números fáciles. Hablan muchos, pero gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!